Intentaba el centro López, va por la izquierda, levantará otro centro, más que centro, tiro al arco, pegó en el palo, está en primero, remató, gol, gol de Perú, recién lo mencionábamos, recién hablábamos, un remate formidable, foribundo de Perú, la pelota dio en la raíz de caña izquierdo del portero Pina, y apareció Sergio Peña para decretar la apertura, un remate impresionante, se estiró Pina, no pudo llegar, y Peña en el rebote, la calzó la derecha, llenó el empeine de pelota, está ganando Perú, 1 a 0. Y el palo le había dicho que no por primera vez, y en el rebote la limpia Peña, no pudieron despejarla, y Peña pone el primero, la sorpresa y pico para el equipo colombiano, puede haber sido levemente más, pone el primero del equipo peruano, gana Perú, y es sorpresa, 3 puntos que va abrochando, comienza a ganando con pie firme, por parte del número 8, Peña, lo decía vos, el primo, sobrino, familiar de Guerrero, raza de gol. ¡Hábitat pasivo, la vida más fácil! Se viene Colombia, se viene Colombia, penal, 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 penal de Galese, dijo el árbitro, marcó esto, penal de Galese, cuando aparecía por izquierda, Zapata desbordando, se metió al área, lo tocaron, penal para Colombia, marcó el árbitro uruguayo, una corrida espectacular de colombiano, corrió habilitado, el pase en profundidad, y Galese desesperado, sale a cortarlo, toca abajo, nada para decirle en esta oportunidad a Ostojic, viene el penal, Borja derribado, aunque hay pies tendidos también ahí, ¿eh? Veremos a ver qué pasa con este penal marcado por Ostojic, yo creo que es penal, me parece... Para mí también. Para mí no me dejó muchas dudas, pero, ahí va el portero peruano, que ha sido gigante en el primer tiempo, con dos o tres intervenciones, muy importantes, uno de los referentes del equipo, dirigido por Gareca, tiene el penal, se lo cometieron a Borja, y va el mismo a Borja, creo que a ubicar el balón, no va a Cardona, pensábamos en algún momento del 10 de Boca, sin embargo se lo van a dejar a Borja, al mismo que le cometieron el penal, allí va el portero de Perú, ubicándose en la mitad del arco, Ostojic va al bordo del área, para pedir que nadie invada, el silencio del estadio se hace también, por supuesto que con Lima, por allá a los peruanos, cruzan los dedos, no quieren mirar, los colombianos se aferran a esta pelota, para buscar el empate, y la clasificación casi a la siguiente instancia, vendrá Borja con el penal, parado al bordo del área, el árbitro sigue dando indicaciones, que nadie invada si no lo hace rematar otra vez, llegando casi 7 minutos, las manos de Galece, son las manos del Perú, el pie derecho de Borja serán los pies del colombiano, del pueblo colombiano, vendrá Borja, el árbitro dice remate, no me juegue, va Borja, gazapado, abre los brazos, se extiende en el arco, se hace grande Galece, va a gol, gol de Colombia, Miguel Borja la puso contra la izquierda, el portero a la derecha, y el partido ahora está igualado, 1 a 1. ¡Galece a un lado, el balón al otro, y Colombia pone el empate de los pies de Borja, hasta la altura del partido creo que es justo, por lo hecho por Colombia en el primer tiempo, el arranque después se quedó, porque retrocedió Perú, por esta oportunidad, bien cobrado el penal, bien el empate, se arma flor de partido ahora. Hábitat pasivo a la vida más fácil. Le va a pegar Cuevas, llegará Cristian Cuevas, que asaca el número 10, Barramos y Calen, los dos zagueros, se agarran en el área, pasa de todo, le rompe un peruano apenas, sacó Pina, pegó en el palo, protesta todo Perú, protesta todo Perú, el árbitro está dando gol, gol de Perú a los 19 minutos, la duda se queda descansando en el área colombiana, yo no pude observar si entró o no entró, la pelota la sacó Pina con las manos, atropelló Perú de puro guapo, y a los 19 minutos lo festeja Perú, ahora pasó a ganar el equipo incaico, apareció Ramos, el número que dice, después me parece que rozan un colombiano, Gustavo. Gol en contra colombiano, Ospina, rápido la intervención, quiere sacarla, pero la pelota ya estaba adentro, Perú, con el corazón en la mano, se fue arriba, en ese córner encuentra el premio, empata Perú, se pone lindo el partido. Hábitat pasivo, la vida más fácil. Polina 12, para crecer.